Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias y geniales! ¡Gracias! 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 ¡Riva! Riva! ¡Gracias! ¡Sc arriving at thoroughbads de Rusia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡iberto! ¡Gracias! 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 ¡BRADOS! ¡Bravo! 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 ¡BRADOS! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡BRADOS! ¡BRADOS! ¡Aplausos! 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 Nos disponemos a la rica del descanso. Primero el queso jamorano. 28 verde. La cecina de 3 kilos. 24 verde. 24 verde. Ir hacia el lado izquierdo del pabellón. Balón firmado por los jugadores. 27 verde. El primer lote de la cena del restaurante Agape, el 7 rosa. El segundo lote de regalos Top Queen. 54 salmón. Amarillo. Amarillo. Lote 3 por un vale de 20 clases de baile. 42 salmón. Recordamos que hay una degustación de chorizo crimpollo de blanco. Y el premio de jamón del sorteo que hemos hecho a través de Facebook es para Jara con el 76. Así que nada, recordamos que tenéis la degustación de chorizo crimpollo de nuestros compañeros de blanco. Todo para los jugadores. Ganamos. Gracias. 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 Gracias.